La Vuelta, un podcast con actitud. Pero entonces dime bien rápido, Revolú, porque yo supo un poquito, esto es lo que yo supe, que el LAWA, ¿así se llama? LAWE. LAWE, ok. Ahí hubo un Revolú y se enojó Stacy con Orlando y Eddie se salió de la empresa con Carly. Yeah. Ok. Ok, and they're going to all be working with Carlos Colon, right? Mm-hmm. And then on this side over here is, I'm not exactly sure, is now you're going to be there, Comudi? Comudi. Ajá, ¿quién más está ahí? Mike Yora? Mike Yora. Orlando. Orlando, I don't know. Ok, ok. Well, bring me up to date. Bring me and the people up to date. Y eso, esa parte yo no la sé, pero sí, está Mike Yora, pero él está en Estados Unidos, en Puerto Rico. Está Jaime Vázquez, que es el que está corriendo el business con nosotros, el que nos hizo el acercamiento a Moody y a mí. So, yeah, llegamos a un acuerdo. Pero, ¿qué plataforma van a usar para decir sus historias y cuándo van a empezar o tienen una fecha o qué información puedes dar? Todo eso está en el making, hay cosas que no puedo decir, pero el anuncio se hace pronto de la primera fecha, del debut de la compañía, que va a ser en este año. Se van a anunciar otras cosas adicionales que vienen para este año también y el próximo, que el próximo año es como que full blast. Este año es we're going to taste the waters, pero venimos duro, venimos con algo bien bueno, pero detalles, no me toca a mí todavía decir eso. ¿Qué te dice a ti? Yo tengo mi propio criterio en esto, pero ¿qué te dice a ti que pueden levantar otra vez la afición de Puerto Rico? Oh, man, el respaldo que tenemos de la oficina, el budget con el cual se cuenta y el talento que hay, hay superstars, pero el talento de Puerto Rico que hay no es el que... que todo el mundo está acostumbrado a ver por los últimos años. Es young talent, but good one. Lo que le hace falta a esos muchachos es un poco de guidance y de spotlight. Y they're going to kill it. They just need a chance. Y yo le voy a que Moody y yo vamos a ayudar a muchos de ellos. Ellos tienen también buenas ideas y tienen buena mentalidad. Eso es bueno. Eso es muy bueno tener un camerino así. Y un camerino bien joven, mano. Yo le apuesto que sí, vamos a hacer buenas cosas con esos chicos. Vamos a poner esto en el mapa porque no solamente la compañía quiere venir a... Quiere hacer en Puerto Rico. También tiene... Porque muchas de las personas que tienen que ver con esto están en Florida. Entonces, para allá también se va a ir en Miami. Pues qué bueno, qué bueno. Qué bueno, porque me da mucha lástima ver cómo ha caído la lucha en Puerto Rico. Y no nada más por el huracán y todo eso. Antes de eso ya estaba decayendo, muy feo. Y la afición se merece mejor. Pues de eso mismo. Eso es lo que queremos hacer. Darle, sí, lucha libre. Pero presentarlo y hacerlo de una forma que hace tiempo tiene que hacer. Es como darle una actualización a un app. Vamos a darle una actualización a la lucha libre. Le hace falta hace tiempo. Y sin menospreciar a los demás. Porque no estamos para eso. Pero yo sé que Moody y yo queremos... Y la gente de LAW queremos hacer algo out of the box. Pero bueno. Y a eso vamos. Yo, yo... Te iba a... Ajá. Lo último que quería decir. Tú sabes, conmigo cuenta. O sea, que soy amigo. Yo soy amigo también de Los Colón. Pero ya sabes que para trabajar cuenta conmigo lo que necesiten. Y yo espero muy pronto poder hablar de un proyecto que yo estoy haciendo. A donde que está involucrado tú y Moody. Que I really believe it's going to be a game changer. Yeah. Esto está cambiando cada vez. It has changed. Y tú tienes que actualizarse. Y eso es la mentalidad que yo también quiero con Moody traer aquí. Actualizar el negocio aquí. Hacerlo. Nos están dando la confianza y la plataforma. Pues, I know. Yo sé que podemos hacerlo. O sea, solamente confíen en nosotros. Y nosotros vamos a traer a esos muchachos. Y vamos... We're going to deliver. Porque sabemos lo que tenemos en las manos. Y tenemos buen oro en las manos. Hay que pulirlo. Y hacer lo que brille bien brutal. La Vuelta. Un podcast con actitud. Suscríbete ahora a nuestro canal de YouTube. La Vuelta PR. Búscanos en Spotify, Apple Podcast. O en tu aplicación de podcast favorita. O en tu aplicación de podcast. Actuarios. O en tu aplicación de podcast.